Hola chiquillos, estoy feliz de estar nuevamente aquí. Les traigo unos productos irresistibles. Hola Katy, por favor, cuéntame de esta maravilla. Ale, hoy tenemos esta licuadora personal multifuncional Black & Decker, ideal para hacer juguitos naturales en esta época primaveral. Desde hoy hasta agotar stock está a $21,990 en vez de $36,990 con un 41% de descuento. ¡Qué buen dato Katy! ¿Cómo funciona? Cuéntame. Mira, súper fácil. Viene con dos vasos con cuchillas fusionables y tapas transportables. Además de un recipiente capaz de moler todas las frutas, granos de café o hasta frutos secos. Es ultra práctico para llevar donde tú quieras. Así que ya saben, desde hoy la pueden comprar atrás de cuponatic.com a un precio increíble, solo $21,990. ¡Quiero mi licuadora ahora! ¿Cómo hago para comprarla, Katy? Súper fácil. Ingresan a cuponatic.com, hacen clic en comprar, dos simples pasos más y listo. O en nuestro teléfono, el 2230-71900. ¿Alguna otra sorpresa? Pero por supuesto, Ale. Se nos viene el 18 de septiembre y tenemos el mejor panorama para celebrarnos. A ver. La Fonda de Walkie Talkie. Desde el 16 al 18 de septiembre, en la Florida, con artistas invitados, como Crónica, Chico Trujillo, Ráfaga, Noche de Brujas, solo por nombrar algunos. Si la compran a través de cuponatic.com, la encuentran a solo, escuche bien, $7,990. En vez de $12,990 con un 39% descuento. Ya, chiquillos, no sean lesos. Tremenda oportunidad para este 18. Así es, Ale. Recuerden comprar estos y otros productos siempre a los mejores precios en cuponatic.com. ¡Gracias!